La parte que les tocamos a ustedes, si pudieron ver eso, que vieron, igual los vieron, se me llamó la atención. ¿Apas que puedo conversar con la gente con ustedes? Sí, sí, y no es nada que me ocurra. Es igual que me ocurra todo, la tortura de la depilación, porque es como todo todo. ¿La qué? La tortura de la depilación. ¿Qué les pareció eso? ¿Por qué les pareció una tortura? Es bien común, ¿no? Sí, claro. ¿Qué otra cosa así? ¿Qué otra cosa cotidiana? El juego con la muñeca. ¿Qué tiene que hacer con la mamá? El juego con la muñeca de la abuela que da la mamá, ¿no? De la chiquita. Enseñándole. ¿Qué más? ¿Alguna otra? La frase que la mía le dice, no, es un mundo, es como lo fuerte. Encontenía la frase cuando se tradice la mía, ¿no? Es algo que está muy naturalizado. Cuando se dan estos vínculos, siempre se pierden. Vamos a ver eso con una remuneración. ¿De qué tipo de vínculos? En este caso hay un vínculo de opresión. ¿Por qué les parece que hay un vínculo de opresión en la pareja? ¿Están de acuerdo? ¿Y cuál pareja? La situación inicial entre el franco y 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 el franco. como que también la pone entre la espada y la pared de bueno, si me querés, si confías en mí y no sé qué, entonces hagamos esto y eso es lo ideal pero no es lo que yo quiero para mí a mí eso me... no es que porque yo soy profesor de la GIE me pegó, pero es así, ¿no? es como enseño esto o hago esto digo esto y promuevo esto pero después en mi vida capaz que no, nada, si no siento nada bueno eso me pareció fuertísimo igual yo vi más opresión por el lado de la sociedad porque ella igual se resistía ante la opresión de él y sin embargo ante la opresión de toda la sociedad terminó cediendo en mi caso yo veo más esa opresión ¿en qué momentos, por ejemplo, vi? la amiga, bueno, desde ahora no me acuerdo, la iglesia, ¿no? me parece que era la parte de la religión la parte esa de parirás con dolor y tal y la amiga y ahí había otra parte más que ahora no me acuerdo lo de la niña que jugaba los juegos que te hacen de niña ahí va los goles y eso ahí va, distintas momentos es que sí, hay como distintos momentos distintas situaciones me aprecian como... hay muchas situaciones me aprecian claramente a una raíz común yo pienso como una raíz común de la historia ¿qué raíz común? ¿hay como un hilo conductor? ¿te parece? ¿para vos cuál es? para mí es justamente mostrar eso que es visible en algunas situaciones más cotidianas y que nosotros tenemos que apreciar y también eso de los estos valores que se nos inculcan en realidad cuando vos te enfrentás a una situación real no podés lo tenés tan metido que no podés siquiera reflexionar sobre lo que pasa sino que es donde tenés que o dejás que lo obsedes ante el otro o bueno o terminás y no son esas las opciones que debería haber ¿no? porque cuesta mucho el diálogo sobre todo con estos temas es muy difícil de hacerse conocer entonces por ahí es a donde queríamos llegar ¿no? a ver qué otras opciones pueden haber podrían haber en estas historias que son sucedieron que sucedieron a nosotros como integrantes de mi grupo pero hemos podido comprobar desde que la venimos haciendo que sucede o sea que es algo que existe que pasa y bueno y que pueden haber otras maneras de resolverlo o de intentarlo ¿no? de eso se trata el teatro de los míos de ensayar soluciones en el teatro porque estamos transmitiendo la acción para la vida real esa acción de transformación entonces decían por ahí en la situación de la pareja que ellos terminan cediendo en la situación de las amigas en la situación de los juegos en principios con la cuestión de paritas con dolor quizás también hay otras situaciones por ahí no sé si si recuerdan el juego cuando las niñas dicen soltera casada vida divorciada y caen casadas quedan como felices entonces es un juego que todos no sé lo jugamos y se repite generación y generación nuestros padres nos enseñan que también fueron reprimidos y naturalmente lo enseñan como un juego simple lo repetís es un mensaje subliminal que te estáis hablando ¿yo qué ibas a decir? yo iba a decir que hay una psicología muy interesante en la parte sobre machismo de la que se hablaba de machismo muy bien representada en la parte de la de la cruz que antepone eso me llega muy de cerca porque lo viví en mi generación lo veo que hay una cual es que sigue manteniendo eso no se ha podido que 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 se ha podido a los amigos en la forma que va a ir que se pida la novia por lo que podría pasar la desconfianza en la falta respecto a la hija por mantener a los amigos por su figura dentro de los amigos eso me pareció fantástico muy bien representado es una historia que la historia también es una historia también ahora relacionado a eso también los abuelos en la calle son cotidianas y bueno y hay mujeres que lo pueden suele vivir como un biroco como una de esas y en la diáloga que siempre es una visión que es una visión a estar seguro que no no viviera cuando va dominando no yo lo acaba de decir el señor el tema de la violencia justamente con la ropa que te pones que esa violencia sigue en ascenso porque primero es la remera después es el maquillaje después es el tamaño del largo o corto de tus polleras y después cuando te casas empieza todo el otro tipo de violencia o sea que pasa de la psicológica la privación de libertad la privación de relacionamiento y te van coartando sin darte cuenta porque por el supuesto amor va cediendo y eso es lo que después te va oprimiendo hasta llegar a cosas muy severas entonces me gustó porque ella se impuso y no fue o sea no sé no prefirió quedarse y no cambiarse la remera esa fue una forma de parar esa violencia que se ha